Fútbolista del Club Esports Combate, Fercho Suárez. Dicen que todos los Suárez son goleadores. Muy bien. Se aplaude, se aplaude. Él ahorita está presentándose en el derrabeo con todas las mujeres. Está cumpliendo mis sueños. ¿Y sabes lo que dijo? Que yo ahora mismo te lo voy a pedir porque él te dijo, yo soy Ronaldo. Mírame la cara igualito. Mírate, se puso los zapatos. Todo. Tiene los zapatos juntos. Cristiano Ronaldo. Así es. Y ahí está. En celebración tipo Cristiano. Ahora se cree Power Ranger. Dale ahí. Está siendo morfosis. Bueno, es una profesión muy linda. Así es. Así es. Felicitaciones, señor Fercho. ¿Y ahora? Y ahora le toca el turno a la profesora de combate de High School. Y aquí está. Y aquí está. Andreina. Andreina Bravo, la teacher. Muy bien, bien, Andreina. Es que si yo me puedo acordar de los profesores, de nuestras profesoras. Uno, dos, tres. ¿Qué es eso? Ay, un abrazo para mi Leticia. Al Mr. Mr. Oye, tiene pedido Juanita afuera del taco. ¿Qué le pasa? Te aprieta, la aprieta. Al Mr. Ega. Un abrazo para todos los profes. Y los profes, nos recuerdo con mucho cariño. Andreina. Vengo a ponerle un estate quieto a todos estos malcrieditos de aquí. Me sigue cuidando. Está bien. Cuéntame de su corbata. Ah, miren, su corbata aquí era mi abuelita. La salvé porque es súper vintage. Y dije como que la tengo que coger. Me la puso bien. Salud. Abuelita, un saludito. Muy bien, muy bien. No, yo tenía una profesora en cambio de educación física que siempre decía, si usted no trae el uniforme de la 02 al parcial. Te juro.